Vemos una imagen más de la guerra siria, el rescate de un niño en Alepo. Entre gritos de sorpresa consiguen salvar al pequeño de entre esos escombros. Solamente tenía unas magulladuras en la cara. Su casa había sido bombardeada por las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad. ¡Suscríbete al canal!